Es un detalle que quiso hacer el señor presidente municipal a los guardias que están al pendiente de su escuela, que aman su escuela, a sus muchachos, a los alumnos y que bueno que ahora en el periodo vacacional también van a estar presentes y van a estar atentos a cualquier situación en la escuela, van a estar como está el nombre del programa Guardianes por la Educación. Entonces es una despensa que para ellos también están contentos porque de hecho nos piden vaya, nos habían pedido también que se les otorgara algo. Entonces yo creo que un detalle que tuvo a bien el presidente es precisamente sobre todo en estas fechas y aparte saludarlos y tener ese acercamiento con ellos. La expectativa es que con este operativo, con estas acciones que tengan no haya daños en este periodo vacacional. Así es, ese es el objetivo, que no haya daño alguno, que estén atentos, que estén al pendiente. De hecho ahorita contemplaron algunas situaciones en una escuela de alumbrado, la vamos a tomar en cuenta, a canalizar la dependencia correspondiente. Pero ese es el objetivo, que al regreso del nuevo año nos topemos con que las escuelas hayan estado seguras, bien custodiadas por los guardianes por la educación. Ese es el objetivo primordial.